Luisa, Luisa. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Gabriela? Siente, siente. Pero ¿qué pasó? Pero cálmese, no, 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 nada malo. ¿Cómo así? Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Gabriela? No, no, nada malo. Es algo que tenemos que hablar, pero nada malo, venga. Pero que me siento y que... Venga, venga, siéntese acá. Siéntese acá. A ver, ¿dónde? No, acá, siéntese acá. Ay, ¿qué pasó? No, sino que yo estaba muy preocupada porque usted no contesta el celular, no me contesta los mensajes. Luisa, pero es que nosotros terminamos, Luisa. ¿Cómo así? ¿Ya? Sí, yo sé que nosotros terminamos, pero es que al igual, pues, me puedes responder los mensajes y las llamadas. ¿Pero cómo, para qué? ¿Para qué quiere que yo le responda? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? Pues, para que hablemos de la niña. No, dígame, ¿qué le pasó a la niña? ¿Qué le pasó a Gabriela? A ver, dígame. No, pues, no es nada malo. Lo que pasa es que usted sabe que yo le he dicho a usted que se me iba a colaborar con ella y todo. Pero usted sabe que yo le colaboro. ¿Usted sabe que yo le colaboro? Pero, ¿qué es eso? Nosotros quedamos de un acuerdo. Yo le doy lo que le dije que le iba a dar. Y a mí no me va a dar. Pero, ¿qué quiere que le dé? No, no, ¿cómo así? No, no, no. Yo le estoy ayudando con Gabriela. Y eso que usted sabe que ella ni siquiera es hija mía. Entonces, ¿usted qué es lo que quiere que yo le ayude? No. Pero no importa. Usted desde un principio... Mira el pescado tan bonito que conmigo. Ay, sí. Ay, sí, está súper bonito. Súper lindo, ¿cierto? Entonces, dígame, ¿puede? Es que, ¿dónde está Gabriela? ¿Me tienes estresa? ¿Dónde está Gabriela? No, ya está bien. Ya está bien. Ya está estudiando. ¿Y entonces, para qué me llamo a mí? Porque tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? Pues de la niña. Pero, ¿de qué tenemos que hablar? No hay que hablar. Pues de la niña. No, ¿qué? A ver, hábleme, dígame. Pues que la niña necesita también... ¿Qué necesita ella? Mucho afecto suyo. Ah, ¿y entonces? Es que no solamente hay plata. También necesita afecto suyo. ¿Sí? Sí, porque a usted le hace mucha falta. ¿Falta para qué? Pues, ¿cómo que para qué? A ver, no toque. Que me pone nervioso. No toque. ¿Quiere nervioso por qué? Nada más dígame. No, 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 no. ¿Qué quiere que le diga? Ay, ¿quiere agua y... Ay, Luisa, no, no, no. Un juguito. Un juguito muy bueno, venga. Luisa, Luisa, pero si se... ¿Por qué? Luisa, me tengo que ir. ¿A dónde? Mi esposa me está esperando. ¿Quién? Mi esposa. ¿Cómo que su esposa? Luisa, Luisa, nosotros... Luisa. Siéntese. ¿Cómo que su esposa? ¿Eso ya consiguió esposa? Obviamente. ¿Por qué? Porque si, Luisa, nosotros terminamos. Usted me engañó con mis mejores amigos. ¿Qué más quiere? Pero si no le importa. Luisa, ya. No, ¿cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? ¿Usted por qué es así? No, 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 ya, ya. Luisa, ¿qué más me tiene que decir? ¿Me tengo que ir? Que la niña lo necesita. Luisa, no. La niña lo necesita. ¿Usted quiere ver la niña? Venga, pues yo... A ver, pues. A ver. ¿Dónde está? A ver. No dijo, pues, que estaba estudiando. No dijo, pues, que estás... Dale, niña. Ay, no, Luisa. Venga. Venga que... Usted no se demora nada, venga. ¿Qué quieres? Venga.